Nos encontramos hoy reunidos acá en General Villegas para aprender el curso de segunda categoría, lo cual nos habilita para ser los oficiales dentro de los gómeros. Nos encontramos con Pablo Piña, que es el subdirector de la zona de capacitación. Bueno, buenas tardes. Sí, como decía Joaquín, nos encontramos acá y con todos los cuarteles de la zona, que son 13 instituciones, que cada uno mandó personal del cuerpo activo que están en condiciones de rendir este curso de segunda categoría para ocupar en los cargos de oficiales, de jefes. Y, entonces, bueno, después de todo un año de trabajo, hoy, bueno, el examen arrancó cerca de las 15 horas y, bueno, recién ahora estamos terminando con la tarea. Bueno, eso es prácticamente todo. Ha sido muy amplio hoy en la explicación de lo que ha sido esta jornada. Bueno, agradecemos a Ita. Basta. El interés por informar esto a la comunidad. Gracias. Gracias.